Música Saludan a la gente de los diferentes pueblos de Sonora Y presentamos este tema muy al estilo de sus amigos del Grupo La Estrella La nueva herencia musical, aquí está, se lo presentamos, dice La Mini Mini, la bailamos ¡Adiós! Música Nos gusta ver las llenas hermosas cuando pasan Y tú te cantes tonto cuando le hemos algo hermoso Enšumine, mini Blancas gordas Enšumine, mini Oh, oh, oh Enšumine, mini Las de la laguna Enšumine, mini Y las damasqueñas Al northern Mire la linda aquí Enšumine, mini Pal Y mi tendrá se ven Si cuando caminas se le ve algo sexy Enšumine, mini Blancas gordas Las cantas de luna, hay las canerudas Vini, soñí, pedacito de gelá, que se pone en la camaca para provocar los hombres Vini, soñí, pedacito de gelá, que se pone en la cara de la cara A papi no le gusta ver las chicas en su mini Él se pone nervioso cuando se le marca el bichis Vini, vini, la cantora, vini, vini, la de la laguna, vini, 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 ay, la tabateña Miren a mi aquí en su mini mini pata Cuando caminas se me ve algo sencillo La cantona La fila, la cuna Y la saboteña Viene esto aquí, pedacito de velar Que se pone la chamaca para provocar Viene esto aquí, pedacito de velar Que se pone la chanaca para provocar ¡Ándate! ¡Viene esto aquí, pedacito de velar! ¡Viene esto aquí, pedacito de velar! Que se pone la chamaca para provocar Viene esto aquí, pedacito de velar Que se pone la chanaca para provocar La mini, mini